Yanely Faría, zaguera de Chivas Femenil y seleccionada nacional, se convertirá en la primera futbolista profesional mexicana en dar una conferencia en la Universidad de Harvard el próximo 7 de octubre. El encuentro en línea será gratuito y tendrá como objetivo conocer la experiencia de la defensora rojiblanca de 30 años, tanto en lo personal como lo profesional, luego de declararse homosexual. Con Chivas en el segundo lugar de la Liga Femenil, la zaguera mexicana prepara un mensaje para crear conciencia entre los estudiantes de Harvard. Gracias por ver el video.